Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy aprenderemos a eliminar un plugin en Wordpress Y te voy a enseñar dos formas de hacerlo La primera va a ser a través del propio panel de Wordpress Y la segunda va a ser ingresando a los archivos O sea vamos a necesitar ingresar a nuestro cPanel para poder eliminar el plugin Este tutorial va a ser muy fácil así que comenzamos Lo primero que vamos a hacer será ingresar a nuestro panel de Wordpress Una vez aquí en mi panel me voy a ubicar en la sección de plugins Aquí donde dice plugins instalados Aquí van a aparecer todos los plugins que yo tengo en mi Wordpress Como puedes ver estoy aquí en la opción que dice todos Al costadito hay otra opción que dice activos Aquí van a aparecer todos los plugins que se están ejecutando O sea que están activos Y al costadito tenemos otra opción que dice en inactivos En este caso los plugins inactivos son los plugins que no están marcados así en tono azulito O sea este plugin de aquí y este plugin de aquí estarían los plugins que están desactivados o inactivos Ahora para poder eliminar un plugin lo primero que tenemos que hacer es desactivarlo Porque si te das cuenta aquí me sale el plugin de Elementor En este caso este plugin está activo No me aparece la opción para poder borrarlo Lo primero que tendría que hacer es darle clic aquí donde dice desactivar En este caso para el plugin de Elementor me acaba de aparecer una pequeña ventanita Para poder dejar un comentario o la razón por la que estoy desactivando este plugin Así que lo vamos a saltar Le doy clic aquí para poder saltarlo Y como puedes ver me dice plugin desactivado Y abajito me sale ya la opción para poder borrarlo o eliminarlo En este caso bueno yo lo voy a hacer con este primer plugin de aquí El Akismet Así que le voy a dar clic aquí donde dice borrar Y le voy a dar clic aquí donde dice aceptar Como puedes ver se está borrando Y me dice que ha sido borrado correctamente Y esa sería la forma para poder eliminarlo desde nuestro panel de WordPress Como puedes ver ha sido muy sencillo Ahora te voy a explicar como hacerlo desde los propios archivos Para ello vamos a ir a nuestra área de clientes de nuestro proveedor de alojamiento web En este caso yo estoy utilizando Hosting Platino Pero si tú estás utilizando otro proveedor Tienes que darte cuenta que ahí te salga una opción que diga ir a Cpanel o ingresar a Cpanel Siempre cuando contratas un plan de hosting te tiene que llegar por correo los datos Para que puedas acceder a Cpanel Ahí te van a enviar una URL, un usuario y una contraseña para que puedas acceder Como te repito en mi caso estoy utilizando Hosting Platino Y es muy sencillo simplemente le voy a dar clic en el icono que dice Cpanel Para que se pueda loguear automáticamente Una vez aquí en Cpanel vamos a ir aquí donde dice administrador de archivos En este caso yo lo voy a abrir en una nueva pestaña Y aquí vamos a ingresar a la carpeta donde se encuentra instalado mi WordPress En este caso, bueno en la mayoría de casos siempre se encuentra en el public-html Así que voy a ingresar a esta carpetita de aquí Luego voy a ir a la carpeta wp-content Le voy a dar doble clic Ahora una vez aquí vamos a entrar a la carpeta que se llama plugins Aquí van a aparecer todos los plugins que tengo instalado en este WordPress Y ahora el plugin que quiero eliminar sería este plugin que acabamos de desactivar Que sería el de Elementor Que es este plugin de aquí Para ello le voy a dar clic derecho Y le voy a dar clic en la opción que dice Delete o Eliminar Se nos abre esta pequeña ventanita Simplemente marcamos esta casilla Y le vamos a dar clic en Confirmar Ahora vamos a regresar a esta página de aquí A la sección de plugins Y vamos a presionar F5 o lo vamos a actualizar Y efectivamente se acaba de eliminar el plugin Elementor Ya no me aparece aquí para poder activarlo nuevamente Como puedes ver ya no aparece Elementor Y prácticamente eso sería todo Este video ha sido muy sencillo Antes de terminar quisiera recomendarte Hostingplatino.com que es el patrocinador de este canal Aquí vas a poder comprar dominios Vas a poder comprar hosting a muy buen precio Como puedes ver hay planes de hosting desde 1.49 dólares mensuales en adelante Si te animas a contratar cualquiera de estos cuatro planes En la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento de un mes Simplemente le das clic en este botoncito que dice Contratar Lo contratas por un mes Y al final antes de pagar te va a salir una sección Para que puedas aplicar el cupón de descuento Simplemente copias y pegas el cupón ahí Para que te salga totalmente gratis ese primer mes Ahora bien si este video te ha sido de utilidad Por favor regálame un like Suscríbete Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación Y si tienes alguna duda Por favor déjalo en la caja de comentarios Recuerda que yo los leo todos Si quieres ver más videos sobre WordPress Aquí te voy a dejar una lista de reproducción Con todos los videos que he hecho sobre WordPress O también puedes mirar este video recomendado de aquí Conmigo será hasta el próximo tutorial Nos vemos Adiós